Voy a besar mi vida Lo feliz que fuera, estar los dos juntitos Para toda la vida Porque sé que me quieres como yo te quiero Un churrito del alma Para llegar al cielo Voy a besar mi vida Lo feliz que fuera, estar los dos juntitos Para toda la vida Porque sé que me quieres como yo te quiero Un churrito del alma Para llegar al cielo Como tú me quieres yo te quiero Como tú me adoras yo te adoro Como tú me quieres yo te quiero Y uno de los tuyos muy felices seremos Como tú me quieres yo te quiero Como tú me adoras yo te adoro Como tú me quieres yo te quiero Y uno de los tuyos muy felices seremos Hoy recuerdo las cosas que nos prometimos Cuando éramos novios, ya que estamos casados Los sueños que vivimos ya se han realizado Y como nos queremos en este amor sagrado Hoy recuerdo las cosas que nos prometimos Cuando éramos novios, ya que estamos casados Los sueños que vivimos ya se han realizado Y como nos queremos en este amor sagrado Como tú me quieres yo te quiero Como tú me adoras yo te adoro Como tú me quieres yo te quiero Unido tuyo muy felices seremos Como tú me quieres yo te quiero Como tú me quieres yo te quiero Como tú me quieres yo te quiero Unido tuyo muy felices seremos Ay, como suena compañero Y ese pepe vale suena Dillo Los granjeros del norte